Las tres claves detrás de la increíble transformación de Alexis Vega en Toluca. ¿Todo gracias Santuna? Acabado, inflado, fraude, son algunos de los adjetivos que recibió Alexis Vega tras salir de Chivas. Muchos aseguraban que la carrera de este delantero mexicano no daba para más debido a sus constantes lesiones de rodilla e indisciplinas. Pero hoy Alexis está callando bocas y está firmando uno de los mejores torneos de su carrera. ¿Qué es lo que hizo para regresar a su mejor versión? Aquí te dejamos las tres claves de su transformación. Número 3. Su impresionante transformación física. La cuestión del talento nunca ha estado en duda en el caso de Alexis Vega, pero su talón de Aquiles ha sido siempre la parte física. El sobrepeso, los excesos que habría tenido durante su paso por Chivas y poca dedicación a la parte física habrían aportado a que sea muy propenso a las lesiones. Pero el cuerpo técnico de Toluca ha logrado un increíble cambio de mentalidad en este delantero mexicano. Pensaban que Alexis iba a estar consentido en Toluca, que se la iba a llevar relax. Pues no es así. El cuerpo técnico de Renato Paiva fue muy claro desde el inicio con Vega, asegurándole que si no cumplía con la exigencia física, no iba a tener minutos con el primer equipo. Los resultados son evidentes. Alexis Vega hoy en día parece otro y está teniendo uno de los mejores físicos que ha presentado en su carrera. Número 2. Su motivación para regresar a la selección mexicana. Luego de una actuación bastante triste en el Mundial de Qatar 2022, donde hasta tuvo el honor de vestir la 10 de México, fueron varios los que pensaron que Alexis no regresaría nunca más al tricolor. La forma en la que terminó con Chivas y sus lesiones crónicas dejaban bastante lejos a Vega de una oportunidad real de volver a la selección mexicana. Pero la motivación de buscar una revancha con México está logrando que el atacante del Toluca esté firmando la mejor temporada de su carrera en cuanto a goles. 5 goles en 10 partidos disputados hasta el momento ya igualan al mejor torneo que tuvo Alexis con Chivas, pero le faltan 3 partidos por jugar. Vega sabe que es su última oportunidad para volver a ser considerado por Jaime Lozano en la selección mexicana y ganó protagonismo de cara al Mundial del 2026. Antes de pasar al punto número 1, te invitamos a que compartas este video, dislike y nos dejes un comentario. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir creando contenido gambetero, especialmente para ti. Número 1. Quedar fuera del ambiente tóxico de Chivas. Seamos sinceros gambeteros, Alexis no es el único que ha pasado por temas de indisciplinas en Guadalajara. Algo pasa en este ambiente que rodea al equipo rojiblanco que sus futbolistas suelen desubicarse y terminar muy mal con el club. Y justo el mismo Uriel Antuna habría advertido a Alexis Vega de esa situación. No es casualidad que mi brujo Antuna encontrara su mejor versión en el Cruz Azul y sobre todo fuera de Chivas. Uriel lo sabía por experiencia propia. Salir del Guadalajara le sirvió mucho para enfocarse en el fútbol y fue lo mejor que pudo pasarle a su carrera. Por eso mismo, él siendo muy cercano a Vega habría sido clave para que nuestro protagonista por fin tomara la decisión de salir del rebaño sagrado. ¿Antuna le salvó la carrera? ¿Hasta dónde llegará esta nueva versión de Alexis Vega? Solo el tiempo lo dirá. Pero hay que reconocer que su transformación hasta ahora está siendo más que sorprendente.